No la cantamos, se va harto tiempo. Oh, 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 na, 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 na. Driving in a fresh car, I'd better get somewhere. Don't know where I'm going, but I gotta get there. A veces me siento perdido, inquieto, solo y confundido. Entonces avanzo las estrellas y el mundo entero me doy vuelta. I'm singing for somebody like you, said I like me, baby. Yo canto para alguien como tú, por la oreja, nena. Oh, 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 na, 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 na. Oh, 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 na, 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 na. Estoy buscando ese momento, la música que cuando llega me llena con su sentimiento, con sentimiento de vida llena. Walking on the subway, looking for innocence. Try to find another way, try to make something. Yo canto para alguien como tú, solo como tú, baby. I'm singing for somebody like you. What about you? I'm singing for someone, someone like you. Yo canto para alguien, someone like you, someone like you. Solo como tú, oh, my sister. Todo el mundo va dentro del lugar. Looking for a partner. Oh, 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 oh. A ese corazón herido, la música le da sentido, le damos con tu voz sus alas, le damos a tus pies camino. Oh, 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 oh i'm singing for someone i'm singing for someone yo can't go para again cause there's something i'm about to get stick to my heart stick to my toe i'm singing for someone i'm singing for like you yo can't go para again come on like you, come on like it todos somos tu, oh my sister todo el mundo va buscando ese lugar looking for a paradise looking for a paradise oh 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 ohhh oh 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 looking for a paradise Quisiera darte el mundo entero La luna, el cielo, el sol y el mar Regalarte las estrellas En una caja de cristal Llevarte al espacio sideral Y volar como lo hace Superman Quisiera darte un superhéroe ¡Muy bien, muy bien! Regalarte el labial lactial En un plato de cereal Llevarte al espacio sideral Y volarte como lo hace Superman Me tienes tan limitada Todas mis fuerzas en el avance Estás aquí Y mis poderes no son nada Me siento tan normal La franita es real Me llevas al espacio sideral Música Mi vida es diferente Me abrazas y no siento tu calor Y diga lo que siento No interrumpes y terminas la misión Siempre tienes la razón Tú, mi reto de siempre Ya, ya me lo sé Así que corre, corre, corre con el sol De los osos siempre me diste el más veloz Toma todo lo que quieras Pero de ti, que a mis lágrimas jamás Te voy a dar Así que corre como siempre Que no iré de atrás Lo has hecho ya Y la verdad me da igual No viví esta escena Y con mucha pena te digo no Conmigo no Ni lo que podía Pero a media puerta se quedó Mi corazón Vamos, vamos, Cora, a ver Tú, libre todo de siempre Te has repetido Y ya, ya, ya no Y no te queda bien Así que corre, corre, corre Corazón Pero sos tu sienes y ser más fielos Toma todo lo que quieras, pero vete ya Que mis lágrimas casas te voy a dar Han sido tantas despedidas que me dan Dedicarte un beso más hasta demás Así que corre como siempre Que no hay de detrás Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya y la verdad me da igual Lo has hecho ya, pero al final Me da igual Y ojalá que cuando quieres a tu alrededor No notes que la vida se te fue Que a la hora de tu hora no te dejen ver El paso de los años en tu piel Y ojalá que en el momento de la vida Me recuerdes como te recuerdo yo La distancia nos distrajo hasta que me enteré Por tu carta Que no hay nada más que hacer 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 Que no hay nada más que hacer 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 No hay nada más que hacer